¡Hey Gamers! ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video para mi canal y bueno Gamers, pues continuamos con War Robots y en esta ocasión chicos, pues me levanté y me levanté bien Felipe chicos, porque al momento de dar la batalla pues me encuentro que ya tenemos los modos de juegos separados, pero, pero no sé, esto no sé si va a ser temporal o va a ser definitivamente, que lo vamos a poder tener así, no lo sé, pero por el momento yo me alegro la verdad y por cierto, hace como un mes subí un video en el cual yo comentaba acerca de las cosas que no me gustan de War Robots y en ese video comentaba que me gustaría que War Robots tuviera los modos de juegos separados y pues para mí está chido, está genial, pero por otro lado vamos a hablar de las cosas negativas de tener los modos de juegos separados y una de ellas es el tiempo de carga, o sea, creo que en algunos modos de juegos, por ejemplo, Rey de la Colina, yo creo que se va a tardar un poquito más en encontrar batalla y por otro lado también creo que el campeo, por ejemplo, el campeón en combate a muerte por equipos, pues ahí va a ser donde los que traen hangares campers, pues se vayan a ir a jugar a combate a muerte por equipos y Rey de la Colina, bueno, va a ser como que el que tarde más en buscar partida y bueno, vamos a probar, a ver si es cierto eso que digo, yo supongo, más que nada, supongo que Rey de la Colina se va a tardar su tiempecito en buscar batalla, no voy a poner pausa, más que nada, si esto se empieza a tardar, voy a poner cámara rápida para ver cuánto tiempo se tarda en encontrarnos una simple batalla, así que pues vamos a ver, bueno, bueno, ya pasó más de los 30 segundos que dice tiempo de espera, ok, o sea, ya va para 40 segundos, lo cual pues sí, o sea, uno si tiene prisa o si no puede jugar muy rápido, o sea, si uno ya necesita jugar así como que, ay, ya me voy a ir a mi trabajo, ya me voy a la escuela, tengo que entrar a jugar, quiero jugar una partida, pues en Rey de la Colina, créeme que te vas a llevar más del minuto buscándote una simple batalla, si pasas del minuto, la verdad, creo que voy a cancelar porque la verdad ya me está dando flojera y ya, más del minuto, ok, así que vamos a cancelar, Rey de la Colina, pues lamentablemente sí se va a tardar demasiado en encontrar batalla, pero vamos a probar ahora, ahora en algún modo de juego que la gente suele gustarle que es Bacon Rush, vamos a ver cuánto tiempo se tarda aquí, aquí dice tiempo medio 20 segundos, en el otro dice 30 segundos, ojalá ya aquí entre rápido la verdad, porque creo que ese, miren ya, o sea, boom, les digo, ese creo que va a ser el principal problema de estos modos de juegos, que el tiempo de carga pues sí va a ser un poco tardado, un poco, sí, un poco tardado, más que nada en Rey de la Colina, ahí sí, si te gustaba Rey de la Colina, pues creo que sí le vas a batallar un poquito en encontrar una batalla, pero pues bueno, yo estoy feliz, la verdad, yo estoy feliz porque ya puedo elegir el modo de juego que quiera, mucha gente está disgustada, pues porque dicen que ya la gente va a elegir su hangar dependiendo el modo de juego que quieran, pero pues para mí está bien, Pixonic ya no va a tener que, o sea, tú como jugador, si no te gusta jugar en modo camper, o si no te gusta, pues más que nada combate a muerte por equipos, ya que todos son camperos, pues más que nada, tú ya puedes irte a otro modo de juego, ahí, esperen, déjenle abajo porque yo lo escucho muy alto, de otro modo, por ejemplo, ya no vas a tener que comprar hangar camper si nada más vas a jugar en Bacon Rush, más que nada yo le encuentro sus ventajitas a esto de separar los modos de juego, estoy viendo que me tocó un equipo bien chingón, la verdad, con el de aquí de Hard Corps, el de aquí de Death Row, creo que es Death Row o no sé quién es, creo que sí, creo que sí, este de aquí que no, ese no es bueno, pero bueno, a ver, vamos llegando a los putazos, ya llegamos media hora después, pero, ay, a la madre, este consejito se los doy cuando les llegue un pulso, no, no, no les pude hacer el consejito, pero este güey me lo voy a echar, a la verga, Uf, 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 andan muy camperos de todos modos, eh, ay, pero qué camperísimo, no, 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 de hecho sí noto la diferencia bastante, a ver, a ver, jeje, ¿a dónde vas, perrito, a dónde vas? ¿Dónde vas? Ándele, ándele, que se entretenga, bueno, nos robaron la kill, pero ni modo, aquí vamos a intentar más que nada proteger la baliza de nosotros, que no nos la cambien de color, ya que en Bacon Rush, pues es muy importante mantener las balizas a salvo, vamos a darle a esos güeyes que están ahí de camperos, los cabrones, nos llevamos a uno, y esquivamos, 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 perfecto, ay, la madre, un pinche hover, un hover, un hover, ay, que me da, que me da, que me da, que me da, guinche hover, cabrón, el hover es el principal enemigo del haechi, me cae, ah, pero te quedaste sin vuelo, cabronazo, órale, tomar, a tomar, a tomar, tenga pa' que se entretenga, tenga pa' que se entretenga, vale, perfecto, creo que lo hicimos bien, vamos a respawnear aquí con el espectre Tarance, y vamos a ver a quién nos topamos, aquí saltamos, y empezamos a repartir, amor, ¡ah! ¡Muere! Buena, buenísima, 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 vamos, vámonos pa' atrás, vámonos pa' atrás, porque ya sin el salto, el espectre es muy débil, vamos a gastarnos la ráfaga, y vale, yo de hecho en este mapa siempre he subido y venirme por la izquierda, porque me gusta tener la posibilidad de subir en cualquier momento por la rampa de apoyo que tenemos acá, pero bueno, vamos a ver aquí a quién nos topamos, ya estamos agarrando la cuarta baliza, es que les digo, o sea, me tocó un equipo muy bueno, la verdad, simplemente con ver los tags de los compañeros, pues digo, madre mía, si esos sí son equipos y no mamadas, ahí está, uy, este haichi me la va a liar, me la va a liar, me la va a liar, no me gasto la recarga porque creo que se me va a aventar el cabrón, se me va a aventar, les dije que se me iba a aventar, bueno, le alcanzamos a hacer unos rasguñillos ahí, por lo menos, vamos con el Bulgazari, este Bulgazari lo estaba usando con Scores, nada más que pues voy a estar jugando Bacon Rush, y la verdad es preferible traer Orcans, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, compadre, 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 ay, ay, ándele, que se me muere, que se me muere, ay, pinches Hidras, las Hidras nunca van a faltar, nunca, pero nunca van a faltar Hidras en las batallas, lo juro, pero bueno, vamos a ver por acá a quién nos encontramos, bueno, ahí viene uno con Tarans, uy, 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 un enano, uf, ay, qué güey, porque no usan las habilidades de un inicio, no les voy a agarrar la baliza, porque yo no soy de agarrar cuatro balizas, la verdad, me gusta hacer daño, aunque perdamos, a mí me gusta hacer daño, que mi media suba, ay, quién me dispara, órale, 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 uy, Kevin, sí, Kevin, anda de tristeza, no, qué, qué onda, qué onda, no dije nada, chavos, ok, 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 a ver, quítate, pinches putos, ya están agarrando la baliza, no agarren balizas, cabrones, estamos ganando por putazos, no hay necesidad, uy, ese güey creo que trae Tarans, vamos a reventarle el escudo, ah, pinche puto, a ver, órale, por, tenga, para que se entretenga, ay, 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 qué, qué, qué viene arriba, otras, otras Shotgaze, mira, un láncelo para mí solito, vamos a esperar que se nos recargue la habilidad, pero miren esa delicia de daño, yo lo saboreo, yo lo saboreo, ay, que no me mate, 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 bueno, nos robaron la kill, pero todo el daño no lo llevamos nosotros, pero es que es una delicia cuando te encuentras un láncelo de así, uy, 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 vamos a sacar el pulsor, porque este güey en lo que recarga ya se pasa una eternidad, vamos para adelante, vamos para adelante, chavos, qué, qué queda, qué queda, ay, ese güey a quién le dispara, bueno, hoy le alcanzamos a hacer rasguñitos, y bueno, la partida ya está ganada, es que desde un momento que vi los tags de los compañeros, por ejemplo, este de Bayer, bueno, no me acuerdo el nombre, ese de Kratos, ese sí tiene buen hangar, y pues buena batalla, la verdad, les digo, más que nada, esas son las desventajas del nuevo modo, bueno, de la separación de modos de juego, que pues, uno es como, que se va a tardar más, en otro pues va a haber más campers, pero, yo juego Bacon Rush, yo voy a jugar dominio, a mí me gusta, y pues yo happy, y pues bueno gamers, se despide de ustedes, Giovanni Gamer, hasta la próxima, adiós.